Terremoto político tras la polémica medida de querer prohibir la venta de frutas y verduras en Golden Gate. En nuestros estudios y en exclusiva, la comisionada Georgia Hiller pide la renuncia de toda la junta de comisionados. Y tendremos la interesante entrevista más adelante, así que no se despegue hoy en DeLatinos, robo y choque violento en una persecución de sospechosos que terminó en accidente y tenemos los detalles. Además, la policía busca a sospechosos de robo a mano armada en un supermercado de Cape Coral. Y en Inmigración al Día respondemos a la pregunta, Paco, ¿qué faltas le podrían negar el alivio migratorio? Y en esta edición estaremos hablando del deporte de mayor crecimiento en Estados Unidos. Quédense para que conozcan el pickleball. A tres días de la gran fiesta de la diversidad le damos un adelanto de los premiados en el suroeste de Florida. Esto y mucho más aquí en DeLatinos. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Si un robo violento a una tienda terminó con una persecución a alta velocidad y un grave choque en la madrugada de hoy. Autoridades policiales informaron que un hombre robó en una 7-11 sobre Pine Ridge Road y la de US-41 al norte de Fort Myers, alrededor de las 2 de la madrugada de hoy. Las fuentes agregaron que intentaron parar al conductor de un Piri Cruiser, pero se dio a la fuga por el puente sobre el Caluzahachi y terminó a 5 millas del lugar. El conductor, cuyos datos no fueron informados, fue trasladado de emergencia a Lima Memorial Hospital, donde fue atendido y se encuentra con custodia policial. No hubo otros heridos. Por otra parte, el departamento de policía de Cape Coral está investigando un robo a mano armada que se produjo en un supermercado Publix, ubicado en 127 de Coral Parkway. El hecho ocurrió a las 7.15 ayer cuando un sospechoso entró a la tienda y amenazó a un empleado con un arma. La policía llegó a los pocos minutos con personal en patrulla y una unidad canina. El sospechoso se dio a la fuga en principio de a pie luego de haber obtenido una cantidad no precisada de dinero en efectivo. A cualquiera que haya visto a esta persona se solicita, se comuniquen con el departamento de policía de Cape Coral o al 1-800-780-TIPS. Mientras tanto, la policía está investigando la muerte de un reconocido empresario de la ciudad de Naples. Estoy hablando de Jack Antaramian, de 73 años de edad, quien fue encontrado muerto en la tarde de ayer. Se trata de un poderoso empresario y reconocido demócrata de nuestra zona. En los 90 fue uno de los pilares de la revitalización de propiedades y en 2008 realizó una importante campaña de recaudación de dinero para el vicepresidente Joe Biden. La policía está hermética en detalles en torno al fallecimiento de este empresario y se limitó a confirmar que su cuerpo está en la morgue judicial a la espera de resultados que identifiquen la causa de su muerte. Atención con esta nota, es importantísima para toda la zona porque una banda que vendía drogas en la zona de Fort Myers fue desbaratada por el departamento de policía de la ciudad. Los detalles en el informe. El departamento de policía de Fort Myers detuvo a seis personas en lo que se estima es la redada más importante contra el narcotráfico del año. Los arrestos llegaron luego que un policía encubierto recogió evidencia local por varios meses. En los allanamientos, la policía logró decomisar drogas en estado de máxima pureza, balanzas de precisión, elementos de corte, químicos para aumentar el peso y cantidad de la droga, elementos para la distribución, dinero en efectivo, dos armas de fuego, celulares y otros elementos vitales para la causa. Los detenidos fueron identificados como Thomas Mills de Lehigh Acres, Christopher Knack de Fort Myers, Michael Woody de Fort Myers, David Thomas de Fort Myers y Johnny Cluston de la misma ciudad. Los seis tienen diversos cargos de posición de marihuana y cocaína para consumo, distribución y venta en público agravado por la cercanía a escuelas o iglesias. La banda operaba en barrios bajos de Fort Myers y se estima que es una célula de distribución o parte de una empresa mucho más grande con conexiones a lo largo del estado. Los seis están detenidos en la cárcel del condado Lee sin posibilidad de salir bajo fianza. Las fuentes policiales informaron que esperan poder realizar más detenciones en los próximos días a la espera de órdenes de allanamiento libradas por la justicia. Desde el condado Lee, informó para The Latinos Noticias, Hernán Frato. Y bueno, muchos se quejan de las temperaturas en el suroeste de Florida, ya que hay unos días que tenemos un poco de calor y otros días un poco de frío como esta mañana. Pero vamos a ver cómo está la jornada parcialmente nublada en 62 para esta noche. Además, vamos a ver cómo está la temperatura para mañana, 78 grados, ya sube un poco más con los cielos parcialmente nublados y tal vez algunas precipitaciones. Mientras tanto, para el resto de la semana tendremos un sol radiante el próximo sábado y también el día del Face Awards tendremos un clima espectacular. Así que tome nota del clima. Vamos a ver ahora dónde se encuentran los controles de tránsito para el día de mañana, Slater Road al norte de Fort Myers, State Road 82 en Lehigh Acres, Hard Road al norte de Fort Myers. A los automovilistas les pedimos respetar siempre las velocidades máximas y les recordamos todos los días que texear y manejar es la primera causa de accidentes en el país. Hola, bienvenidos ahora a Inmigración al Día. Hoy respondemos a una pregunta muy importante. ¿Bajo qué faltas le podrían negar el alivio migratorio? Bueno, según los expertos, haber cometido un delito grave como conducir ebrio, violencia doméstica, portación ilegal de armas, asalto, haber sido un miembro registrado de una pandilla o incluso pintar grafitis, podrían descalificar a una persona del alivio migratorio. Aunque los requisitos para la acción diferida para padres, el DAPA, aún no han sido publicados por el gobierno federal, se cree que serían similares a los establecidos para los estudiantes o soñadores, tales como no haber sido condenado por un delito serio o por tres o más delitos menores. Si alguien tiene un récord criminal o infracción de tránsito, debe pagar las multas recibidas y reunir los documentos referentes a su historial criminal como huellas de la Oficina Federal de Investigaciones o el FBI y el Departamento Federal de Justicia, así como disposiciones y órdenes de la Corte. Nuestra sugerencia es que si usted tiene un récord de faltas o delitos menores, busque un abogado antes de presentar la solicitud para el DAPA o el DACA. Las faltas que serían toleradas para obtener el DAPA son robo simple, conducir sin licencia, manejar mientras se habla por celular o conducir sin el cinturón de seguridad. Hasta aquí Inmigración al Día, paso ahora con Mayela. Muchísimas gracias Alan y vamos ahora con nuestra pregunta del día en nuestra página de Facebook. Gracias por siempre responderlas. ¿Qué le parece lo ocurrido en el concurso de belleza donde una participante le arrancó la corona de la cabeza a la ganadora? Ya lo sabe, todas las mañanas de lunes a viernes lo invitamos a que ingrese a TheLatinos.com y allí puede entrar al recuadro de la pregunta del día. Y nosotros siempre queremos escuchar su participación y gracias por los mensajes que nos envían. Nosotros los agradecemos inmensamente. Y no se pierda la entrevista exclusiva a la comisionada Healer sobre la polémica por el intento de cierre del mercado en Golden Gate. Y aquí tendremos los detalles. Además, falta muy poco para la gran fiesta de la diversidad. Le adelantamos parte de este gran festejo. Regresamos enseguida aquí en TheLatinos. Quédense con nosotros.